Con el propósito de atajar la corrupción, agilizar los procesos administrativos y transparentar el gasto de las compras públicas, el gobierno de la Ciudad de México anunció la creación de la plataforma electrónica Tianguis Digital, en la que se podrá monitorear cada peso que se gasta en contrataciones públicas. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que la idea es que esta iniciativa llegue hasta las alcaldías y no solamente en el gobierno central. Esta es una estrategia de transparencia, de mejora en los servicios, de inclusión a otros proveedores que normalmente no accedían a las contrataciones del gobierno de la ciudad y es una estrategia preventiva porque permite que se le pueda dar la trazabilidad a todas las compras del gobierno de la ciudad. La plataforma tendrá a disposición el padrón de proveedores de la capital, los productos y precios que ofrecen, así como la razón social, dirección fiscal y registro federal de contribuyente. Y aunque se encuentra en su primera fase, se espera con esta plataforma se reduzca el papeleo y elimine hasta en 50% el tiempo en el que se realizan las adjudicaciones. Esta herramienta lo que permite es generar un proceso de seguimiento desde la prebase hasta la autorización, pero también permite que haya focos rojos, digamos, en el momento. Como bien decía Pepe, pues si en un lugar se compra un lápiz a un peso y en otro a tres pesos, como esto que nos mencionaron el día de hoy, una camioneta a millón y medio de pesos cuando su valor es de 500 mil pesos, pues la propia herramienta nos va a decir aquí hay un problema porque no están de manera adecuada los precios. Hasta el momento, la herramienta tiene registrada la información de 2,000 proveedores y se busca que para el cierre del año se alcancen los 5,000 proveedores ya utilizando la plataforma. Notimex